No puedo entenderlo, Olvan. ¿Cómo pueden hablar por dos días? Dos días es mucho tiempo. Niña, ¿en serio ya te aburriste de estar conmigo? Porque mira, si es así, le voy a llamar a Eze para que venga y yo me iré al hospital a cuidar a mi suegra. No es así. De hecho, yo me divierto mucho contigo y que pasemos tiempo juntas. Pero también quiero saber de qué hablaron mi mamá y mi papá. Yo haría lo que fuera. ¿Por qué no vienes aquí y abrazas a tu madre? Ven, amor. ¡Mamá! Mi hermosa princesa, te extrañé demasiado. Te extrañé demasiado. ¿Y papá dónde está? Voy a ir adentro a revisar la sopa. Volveré en un instante. Ven, amor. Ven, vamos a sentarnos aquí un momento. ¿Me darás una mala noticia? Dime, ¿no vino mi papá? ¿No lo perdonaste, mamá? ¿Nos iremos de nuevo? Tranquila, no iremos a ninguna parte. Viviremos aquí para siempre. Sí, gracias. Eh, mira. Necesito que seas muy fuerte. Serán tiempos difíciles para nosotras. No vas a poder ver a tu padre por ahora, pero prometo que pronto lo harás. No puedo. ¿Y por qué? Mira, necesito que me escuches muy bien. Mírame. Escucha lo que te diré. Tienes que ser muy fuerte, porque te diré un par de cosas muy difíciles. Pero no hay de qué preocuparse, porque muy pronto lo vamos a solucionar. Sí, mamá. Te entiendo, te escucho, seré fuerte. De acuerdo. ¿Recuerdas cómo llegamos a la ciudad, mi niña? Yo creí que había matado a Kim. Te traje aquí por si me atrapaba la policía. Eso le pasó a tu padre. ¿Qué? ¿Qué hizo? Él quería que nosotras estuviéramos a salvo y entonces ignoró a la ley y se fue para atrapar a los hombres malos. ¿Se fue? Sí, mi amor, a Kim ya no podrá lastimarnos. Caramal lo ayudaba, pero ahora está en el hospital. Pero tu padre cometió un crimen y la policía lo busca. ¡Huyamos! Lo hicimos para venir aquí, ¿recuerdas? Ahora podemos irnos los tres a otro país. No me separes de él. No dejes que lo atrapen. No me separes de mi papá. Ven, niña, ven. No podemos irnos, Melek. No podemos irnos de nuestro hogar. Tú... Tu padre está herido. Oye, no llores. No llores, mi amor. Mírame. Mírame, Melek. Me prometiste que ibas a ser fuerte, mi niña. Tu padre necesita que seas fuerte. ¿Serás una niña fuerte? Papá se va a curar. Te prometo que siempre seré fuerte. Lo prometo, pero que se cure. Ah, claro que se va a curar. ¿Qué pensaste? ¿Sabes cómo lo hará, mi amor? Tu padre te contó la historia. Igual que su abuelo. Sí, el abuelo de cabro cobrió a su abuelo con la piel de res. ¿Verdad, mamá? Ellos solían decir que los escondían en la piel de res. ¿Sabes? Todas las personas que solían vivir en este lugar antes usaban ese método para curar a los demás. Tu padre se curará igual. ¿Lo prometes? Claro. ¿Promesa de madre? Te lo prometo. ¿Promesa de madre? Mamá, ¿cuándo voy a poder abrazar a mi papá? Tienes que ser muy paciente, Melek. Pero para eso tengo un plan. Un plan para liberar a tu padre cuando mejore y así ambos podrán abrazarse. ¿Sí? Sí. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Princesa. Melek. Princesa. 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 Tranquilo, tranquilo, tranquilo. Nari ya viene. Fue a hablar con Melek. Vendrá pronto. Melek. Sí. Melek es tu hija. Sí, eres su padre. Cuando por fin dejes esta piel, será su nombre nuevo. Shh, shh, shh. Tienes mucha fiebre. No me sepiente. No me sepiente. Algo frío. No me sepiente. Melek. Ya voy, ya voy. ¿Dónde está el vinagre? Listo, listo. Resiste, hermano. Shh, shh. Aquí estoy. Resiste. Aquí estoy. Shh, shh, shh. Shh, shh. Shh, shh. Shh, shh. Shh, shh. Shh, shh. Medicina. ¿Dónde está? ¿Dónde la dejé? Deprisa, Kabruk. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Lista. Ya. Ya, está este medicina. Vamos, a ver la boca. Toma la medicina. No la escupas, Anjar, por favor. No puede ser, no funciona. No puede ser, ¿qué hice mal? Maldición, creo que fallé. ¿En qué me equivoqué? ¿En qué? ¿En qué? ¿En qué? Tranquilo. Resiste, resiste. Tienes una hija, sé fuerte por ella. Estarás bien, amigo. Resiste. Estarás bien. Tienes una hija. Sé fuerte por ella, prometo que estarás bien. Estarás bien, tranquilo. Tienes una hija. Tienes una hija. No. 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 No, no quiero irme, señora. Me quedé en la mansión porque usted estaba enferma. También fui al hospital. Quiero irme. ¿Cómo que quieres irte? Tú trabajas aquí. Solía hacerlo. No solo eso. Me iba a casar con Cabruch y trabajar aquí. Sin embargo, alguien decidió llevarse al hombre que dijo sí a la boda. No es correcto que yo trabaje en esta casa. Lo que no es correcto es que Cabruch siga trabajando aquí. Ahora ponte a trabajar. Madre. Silencio. Tenemos un asunto que arreglar. No te molestes, madre. ¿Ustedes qué esperan? Entren ya. Vayan a la mesa. Tenemos demasiados asuntos que arreglar. Muchos. Señora Jalice. Sí. Sí. Acaba de salir del hospital. Debería descansar. Sí. Hoy salí del hospital. Pero no descansaré. ¿Por qué? Porque el señor Sanyar escapó. Así que la señora Jalice se va a encargar de todo. Entren. Vamos. Entren. Ah, suegra. Me alegra que volviera a casa. ¿Ya se siente mejor? Déjame besar su mano, suegra. Vete. No fuiste al hospital estos dos días, pero aquí eres muy atenta. No fui a verla porque yo... Mejor cállate. No escucharé tus excusas. Ahora siéntense. Ese, prepara el baño. Quiero quitarme la suciedad del hospital. Lidiaré con ellos y luego iré. Dije que se sienten. Ahora, quiero que me digan, ¿es verdad que Sanyar le disparó a Caramán? ¿Por qué él nos amenazó con un voto? ¿Caramán fue capaz de amenazarte? Sí. Por eso yo voté por Jelice. Me dijo que no piense escuchar a la persona que mató a su esposa. Cera no se hará cargo de la compañía y que Sanyar no se enterara. Si me atreví a decirle, él iba a secuestrar a Melec y también a Cera. Infeliz. Hermano, ¿esa fue la razón por la que no votaste? ¿Te amenazó también a ti? Vine para decirte que votarás por Jelice y no por Cera. ¿Qué estás diciendo? Ya escuchaste. Incluso conseguirás que tu madre vote por Jelice. Porque si Cera gana, le diré a tu esposa que te acostaste conmigo. Sí. Caramán me amenazó también. Dijo que si quería a Cera viva, más valía que no votara por ella. No aceptará órdenes de ti, hermana. Ya, ya, ni siquiera puedo verte a los ojos porque pensé que me habías vendido. No puedo. Perdóname, hermano. Por eso no votaste. No te preocupes. Está bien. Prepararé té. El maldito también amenazó a Sanyar. Mi valiente hijo. Mi gran hijo. Perdón, iré a la cocina con Gulse. Traeré el gosleme para acompañar con el té. Gulse. Si le digo a mi suegra que Sanyar no le disparó a Caramán por la amenaza, sino porque fue el ayudante de Aquino. Y si sabe que se lanzó con él desde un precipicio, tendrá otro infarto y sabemos que no va a poder con eso. No. ¿Gulse? ¿Gulse? ¿Qué pasó? ¿Por qué lloras? ¿Vas a alguna parte, Gulsille? Salí a buscarte, Sanyar. ¿Vas a hablar, Alvin? Lo pensé mucho. No quiero irme sin ustedes. Pero también tienes razón porque no volveré sin hablar del culpable. Si no lo hago, lo hará de nuevo. Pero tengo mucho miedo de hablar. Ven aquí. Ven, ven, ven. Siéntate aquí. ¿Por qué? Gulsille. Dejé que Melek y Nare se fueran a Suiza hoy. Atrapé a Aquinas y a un par de días. Me divorcié de Menexe. Me llevé a Cabruc de la mesa de bodas. Y también voy a ir al campo de olivos para votar por mi hermana. Quiero llegar a la verdad y mis errores enmendarlos. Mi vida está llena de errores. No voy a arreglar todo en tres días, pero... haré un esfuerzo. Como una promesa. Haré lo que esté en mis manos por tener una vida mucho mejor. Pero fallo como padre al no saber quién puso esa píldora en la limonada. Soy un mal padre, ¿verdad? Me maldigo a mí mismo por eso. No lo hago bien. Mientras mi mujer y mi hija estaban dormidas, interrogué a todos los empleados y los guardias porque yo juraba que habían sido ustedes que fuiste tú. Te amenazó Aquin y luego te dio dinero. ¿O no fue así, Gulsille? Se ofendieron por lo que hice. Lo pude ver. De hecho, yo... sentí mucha vergüenza y me maldigo por eso también. Defraude a Nare. Soy un mal padre y un mal hombre de familia. Soy consciente de que hago mal al presionarte de esta forma. Menekse. ¿Perdón? Fue Menekse quien puso la píldora a Melek. No. Ella no se atrevería. Sabe que la mataría. Además, ¿qué tiene que ver con Aquin? ¡Maldita sea! Esto no es posible. ¿Cómo no lo puedo ver? Le juro que ni el diablo sería capaz. Gulsille. ¿Por qué nunca lo mencionaste? ¿Por qué lo ocultaste? ¿Con qué te amenazó? Con decirle a Elván que tu hermano Yaya está con su secretaria. Yaya y Dudo son amantes. Gulsille. Gulsille, escúchame. Deja de llorar y dime qué te ocurre para poder ayudar. No es presión. Juro que no quiero meterte presión, pero me estoy desesperando. Habla de una vez o si no... Elván, te lo diré. Prometo que te lo diré, pero dame tiempo. ¿Cuánto tiempo? Dime cuánto. Tú tampoco has dicho con qué te amenazó Menekse. Callaste cuando ella le dio la limonada a Meleko, ¿no? Callaste cuando Sanyar te corrió. Te fuiste sin decírmelo, ¿no? Tú me pides tiempo, Gulsille. Pero yo ya me cansé. Tienes que hablar con la verdad de una vez. Elván, yo tengo algo que hacer antes. No puedo decírtelo ahora. ¿Qué es lo que pasa? No puedo decirte, Elván. ¡Gulsille! Estás acabando con mi paciencia. Lo siento, Elván. No te lo diré porque es algo que va a lastimarte. No insistas. Me vas a decir la verdad ahora mismo. ¿Comprendiste? Tengo que saber. No importa. Si salgo lastimada, lo voy a solucionar porque soy una mujer fuerte. Eso te lo prometo. Habla, Gulsille. No te dejaré salir hasta que lo hagas. Habla. Ya deja de llorar y habla. ¿Gulsille? Sí, señora Jalice. Siéntate. Voy a interrogarte. ¿Con qué te amenazó Menekse para no decir que ella puso la píldora en la limonada de Melek? ¡Ajá! Saliste del fuego y caíste directo sobre las brasas. Señora, la llevaré a que se duche, ¿está bien? Y poder hablar a solas. Abuela. ¿Acaso estoy soñando? ¿Qué? ¿Le pusieron algo a mi medicina? ¿De verdad mi nieta está aquí? No, abuela. No es un sueño. Estamos aquí. ¿No nos ves? ¡Ay, mi amor, mi nieta preciosa! ¡Nari! Eres la luz de mi vida. Mi sanación. Eres todo para mí. ¡Ay, te quiero tanto! ¡Ay, te quiero tanto! Ven. Que esté mejor. Melek lo sabe todo. Mi niña, muy pocas personas saben exactamente lo que le sucedió a Kim y a tu padre. Así que este será nuestro secreto, ¿de acuerdo? No se lo digas a nadie. Está bien. No lo haré. Ven aquí. La policía busca, papá. Por eso te enfermaste. Me lo dijo mamá. Que te mejores. Mi amor. Ahora que estás aquí, me siento mucho mejor. Y tu padre también lo estará. ¿Verdad que sí? Así será. ¿Lo ves? Les pido una disculpa, pero debo irme. Los veo después. Espera. ¿A dónde vas, Nari? Sabes dónde está Sanjar, ¿no es verdad? No. No. No sé dónde está. Pero pienso ir al hospital para hablar con Karamán y convencerlo de cambiar su declaración. ¿Y cómo lo harás, Nari? Pues aún no lo sé. Solo hablaré con él. Dicen que hablando se entiende a la gente. Ojalá así sea. Mi niña. No lo hagas. No es buena idea que hables con él. Es posible que te lastime. Digo, no es bueno que vayas tú sola. Es mejor que te quedes aquí. Podrías correr mucho peligro. Ven, mi amor. Mi niña, recuerda lo que hablamos. Los días difíciles pronto pasarán. ¿Por qué? No. Ah. 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 Oh. 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 Escúchame, Edil. Ve al hotel y trae dos cubos con mucho hielo. Que nadie te vea. ¡No salte el nare! Oye, 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 nare no saltó. Ella está bien, tú saltaste. Nare no saltó, tranquilo, ella se encuentra bien. ¡Mujer! Hija, habla con el abogado. Está bien. Dile, dile que tu hermano jamás ayudó a Sanyar, ¿está bien? Sí, mía. Sanyar le disparó a Karaman. Si tu hermano quisiera dispararle, ya lo habría hecho desde antes. Tranquila, mamá. Está bien, mamá, calma. Es que no puedo. Hija, no puedo evitarlo. Es el hombre de la familia. Es mi niño travieso. Ay, madre, no es la primera vez que mi hermano va a prisión. Si es la primera vez, porque antes estuvo con Sanyar. Ambos se apoyaban, pero ahora tu hermano estará solo. ¿Quién va a apoyar a mi niño? ¿Quién? Calma, calma. Ya no llores, mamá. Tranquila. Haremos lo que sea para sacar a Jedis de la prisión, ¿de acuerdo? Yo me encargo. Tú tranquila. ¿De acuerdo? Ya no llores. Llamada de Nedim. Hola, Nare. ¿Estás bien? ¿Él está bien? ¿Ya hablaste con Melek? Te digo después, iré con Karaman en este momento. Le diré que cambie su declaración. ¿Puedes venir conmigo? Claro que sí, iré contigo. Bien, te veo en el hospital entonces. Nos vemos allá. Bienvenido. ¿Qué tal? Vengo a ver a la señora Refica. ¿Qué rayos hace en este lugar, viejo estúpido? Nare se fue a Suiza sin avisarme. Tampoco me contesta el teléfono. Y vine a preguntarle si usted tiene su dirección. Pues no la tengo. Pero sé que Nare se la dio a Jedis. Y tal vez usted ya lo haya escuchado. Él está... Sí, ya lo sé. Él está en prisión. Sanyar le disparó a Karaman. ¿Usted cree que alguien más tenga la dirección de Nare? No. Mi hijo la tiene, pero... Si usted lo puede liberar... ¿Y cómo se supone que lo haga? Usted es un hombre de estado. ¿Sanyar ya habría ayudado a Jedis? ¿Conoce a alguien que lo ayude en el juicio? ¿Alguien con poder o alguna influencia? Así se enterará dónde vive su hija. Ah, entiendo. Veré qué puedo hacer por ustedes. Hola, mujer. ¿Cómo estás, Sanyar? ¿Se lo dijiste a Melek? Me fui y Sanyar estaba dormido. Lo hice. Tuve que decirle todo a Melek. ¿Sabes, mujer? Mi hija se comportó tan madura. Me siento tan orgullosa de ella y tan agradecida. Ay, cariño, está bien. Ya no llores más. Muy bien, muy bien. Ya pasó. Hay que entrar. ¿Alguna noticia sobre Karaman? Un amigo que es doctor dijo que su estado ha mejorado, pero su salud mental no mucho. ¿En serio? Hacer que cambie de opinión no será tan fácil entonces. Así es. De acuerdo. Entonces seremos firmes. Es por allá. ¿Por allá? Ajá. Que se mejore. Que esté mejor. Sanyar no pudo matarme. ¿Viniste tú a terminar su trabajo? ¿Para eso la trajiste? ¿Qué a usted no le da vergüenza hablarnos de ese modo? Mira, 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 mira. La asesina cobarde. ¿Te sientes muy valiente ahora? Quiero que te acerques aquí conmigo. Anda. ¿Ya terminó? ¿Terminar qué? Sus intentos por reprimir su culpa, señor Karaman. Yo soy la víctima. Sanyar me disparó, me hirió y casi muero. ¿Por qué razón me sentiría culpable? Lo cruel que llegaría a ser la gente solía sorprenderme antes. Pero eso ya no me impresiona ahora. Sino el que no se avergüencen de su crueldad. Y que lo sigan haciendo. A menos siente vergüenza, señor Karaman. Lo oculta muy bien detrás de su ira, pero en su rostro puedo verlo. ¿Acaso no es ella la psicóloga? ¿Eh? Se supone que tú me ruegues para que cambie mi declaración, ¿no? Si no es así, entonces ¿para qué vino ella? Ella está aquí para hacerlo entender para qué clase de desgraciado estuvo trabajando. Durante nueve años, Akin fingió ser la pareja de Muhe. De esa manera pudo controlarme para tener noticias de Sanyar. Engañó a Muhe y lo peor de todo es que ella sí lo amó. Admito que enloquecí una vez. Secuestré a quien como usted me secuestró. E incluso yo traté de matarlo de la misma forma en que usted quiso hacerlo conmigo. Así que me inspiré en usted. Esa es la relevancia. ¿Ya lo entendió? ¿Él era tu expareja? Fue bueno... que Sanyar lo lanzara del precipicio. ¿Eh? No, no fue así. Los alcancé y lo liberamos. ¿Estás segura? Lo enterraste para que nadie lo encontrara. Y ahora vienes conmigo a rogarme. ¿Por qué me está diciendo eso, señor Caramán? Porque es algo que yo haría. De estar en su lugar no liberaría al asesino de mi esposa. No. Protegería al hombre que nos dañó a mí y a mi hija. Porque usted, señor Caramán, entregaría a una mujer a su violador, lo sé. ¿Qué dices? ¿Te violó? Cuando era pequeña. Yo no lo sabía. ¿Por qué no se lo preguntó cuando me secuestró y me llevó con él? Porque solo pensaba en el dolor de su esposa, no pensó en nadie más. No involucres a mi esposa. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Acaso no cobró su venganza cuando su esposa murió en ese accidente? ¿Acaso no enterró a esta mujer estando viva? Sanyar le disparó al darse cuenta que a quien quería corría peligro. ¿Le parece mucho? ¿Dónde está su justicia, señor Caramán? Dígalo. Por una vez, por una vez en su vida, señor. Haga lo correcto y cambie su declaración. ¿Puede? ¿Puede? No. No. No lo haré. No puedo. Si fuera Sanyar, me habría matado muchas veces. Así que lo atraparán e irá a prisión. Es mi ángel de la muerte. No lo liberaré. Lo siento. Usted es un maldito cobarde. ¡Un cobarde! ¡Lo maldigo mil veces! ¡Su corazón es mucho más frío que la tumba de su esposa! Calma, mujer. Está bien. Anda, vamos. Ojalá se recupere pronto. No. No. Espera. ¿Estás bien? Ven, vamos a sentarnos aquí. Cuidado. Cuidado. ¿Qué está pasando? Tenía esperanzas de poder convencer a Karaman, mujer. ¿Sabes? Hasta creí que al enterrar a Kim, nadie lo encontraría. Porque nadie lo buscaría. Y si Karaman cambiara su declaración, Sanyar quedaría en libertad. Pero ahora no sé. Es desesperante, lo entiendo. No, no, no. No, no actuaré con desesperación. Sanyar quedará libre. Voy a hallar una solución para que lo liberen. Hallaré una solución para que no vaya a la cárcel. Es una promesa. Por cierto, mi nombre es Nare. ¿Y el suyo? Se... Semilé. Semilé. Bien, de acuerdo. Semilé, escuche. Si necesita algo, puede... ¿Semilé? 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 Rayos. Pronto, acelera. ¡Atrápelos! ¡Atrápelos! ¡Sigan este auto! ¡Rápido! ¡No dejen que escapen! Escucha, mujer. Escucha, esa mujer fue la que me secuestró, ¿sí? Si logramos que Semilé hable, Karaman, hará lo que le digamos. ¿Está bien? Está bien. Oficina del Ministerio Público, Yilmaz Mayuk. Dígame, señor Guben, ¿cuánto le costó sacarme? ¿Cuánto le voy a beber? No quiero tu dinero. No, por favor, Guben, lo conozco. Seguro tiene una cantidad en mente. ¿Eh? Dígame, ¿en liras, en qué, dólares, euros? No quiero dinero, Yedis. Fingiría que le creo. Entonces, ¿qué quiere? Nare se fue a Suiza y quiero su dirección. ¿Tú la tienes? No. ¿Quién le dijo que la tengo? Tu madre. Me engañó para que te sacara de aquí. Es mi madre. Hasta luego. No, no, Yedis, espera. Sanyar le disparó a Karaman porque ocultó a Akin. Yo soy el que ha atormentado a Karaman. Pero Karaman está vivo. Sanyar está libre. Es posible que uno de ellos se venga de mí. Pobre de usted. ¿Los hombres malos lo van a molestar? ¿Está asustado? ¿Quiere que Yedis lo mantenga a salvo? Escúchame. Mira, Yedis, tal vez yo no sea un buen jugador, pero sé bien cuando alguien gana. Bien, lo voy a ayudar, señor Guben. Aunque no ganemos, ¿de acuerdo? Pero si gano, entienda que no me involucraré con perdedores. Si Akin muere, Nare se queda con la herencia. Me entregaste a Akin a Sanyar y sabemos que no lo dejará vivir. Si Akin muere, Nare va a heredar 100 millones de dólares. ¿Y? Abe bicolor, ¿dónde estabas? ¿Qué ocurrió? ¿Sanyar? Está ardiendo en fiebre. Sí. Me equivoqué en algo. No sé en qué, pero me equivoqué. Está ardiendo en fiebre. No, no. No sé en qué me equivoqué. No pude curarlo. Calma, Kabruk. Calma. Sanyar se va a curar. No pienses en otra cosa, ¿bien? ¿Qué vamos a hacer? Piensa, tenemos que hallar otra solución. Oye, ¿no hay alguien más que sepa hacer esto? Probablemente nos diga en qué te equivocaste. Bueno, sí, pero... Tiene experiencia, ¿verdad? Sí, una mujer. Solo que ella no nos quiere. No vendrá. Sí, vendrá. Haz lo que sea para que ella venga. No tenemos alternativa. Tienes que traerla. Anda. Rápido, Kabruk. Anda. Anda. Una por una. Iré superando todas las dificultades. Una a una. Eso te lo prometo. Mientras tú no nos dejes, mi amor. Mientras no te dejes vencer. Te lo prometo. 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿No te fuiste? No, no pude. ¿Por qué? No pude dejar a Sanyar. ¿Sanyar? ¿Y tu promesa? Lo perdonaste. ¿Por qué? Solo di por qué rayos lo perdonaste. ¿Por qué? Mejor tú contéstame, Yedis. ¿Cómo fuiste capaz de hacerle todo esto a tu compañero? ¿Qué le hice a mi excompañero? Tú llevaste a tus hombres con Karaman. Luego les dijiste que se fueran cuando llegó Sanyar. ¿Sabías muy bien que le dispararía a Karaman? ¿Por qué lo dejaste? Nare, mira... Espera, espera, espera. Antes de tus excusas, quiero que me contestes, Yedis. Cuando estaba en el aeropuerto, ¿por qué fue Muji a decirme que Sanyar lanzaría a King del precipicio? ¿Por qué no fuiste tú? ¿Por qué fue tu hermana a decírmelo? Porque ella lo escuchó de ti, ¿verdad? Te escuchó por accidente. Y si Muji no te hubiera escuchado, yo no habría sabido nada al respecto. ¿Pero cómo pudiste hacer esto, Yedis? ¿Cómo pudiste? Yedis, ¿cómo pudiste enviar a Sanyar a la cárcel? Yo no envié a nadie a la cárcel. Sanyar quiso hacer esto solo. ¡Pero tú lo dejaste! Es culpable de todo. Lo fue desde el principio. ¡Ya cállate! Era culpable, lo sé. Pero estaba tratando de mejorar todo. ¿Por qué, Yedis? ¿Por qué apuñalaste a Sanyar por la espalda? ¿Por qué? Lo hice por ti, por eso. ¿Solo por mí? ¿Traicionaste al hombre que amo para convertirte en un asesino por mí? ¿Por qué? ¿Por qué? Para deshacerte de Akin, de Karamani, de Sanyar de una vez. ¡Querías deshacerte de Sanyar! ¡Así es! ¡Querías deshacerme de él! ¿Qué? ¿Sanyar? ¿Sanyar? Tranquilo, no pasa nada. Estoy aquí contigo. Vas a estar bien. Tranquilo, estoy aquí. Estoy aquí. ¿Qué pasó? Akin me tomó del cuello para lanzarnos del precipicio. y Sanyar trató de rescatarme. Pero al hacerlo, se lanzó sobre Akin y... ¿Por qué lo tienes aquí, Nare? ¿En qué siglo vives? Debemos llevarlo al hospital. Porque no quiero que vaya a prisión. Se va a morir aquí. No morirá. Él va a vivir. Enloqueciste. Enloqueciste. Yo no enloquecí, Yeris. Enloquecieron ustedes. Este hombre le disparó a Karaman. Sanyar le disparó. Y si yo no hubiera llegado a tiempo, él hubiera lanzado a Akin también. No puedo creerlo. No puedo creer lo que hizo Sanyar y tampoco puedo creer todo lo que hiciste tú también. Te sientes con el poder al castigar a los demás y al hacerlos pagar. Simplemente no puedo creerte. Te quieres deshacer de todo, Yeris. La muerte de una persona no es un problema para ti, ¿no es cierto? Y me dices a mí que enloquecí solo porque trato de resolver un problema. Ajá. ¿Y cómo lo harás? ¿Moliendo flores en un mortero? No. Enterrando a Akin. Si la persona que ama llega con un cadáver, entonces tienes que cavar un hoyo para enterrar a ese cadáver. No pudiste, no es verdad, yo sí. Bien. Así nadie buscará a Akin. Qué lista. Y Karaman, ¿qué vas a hacer con él? Voy a hacer que cambie su declaración. No lo haría aunque estuviera agonizando. Tiene miedo que Sanyara esté vivo y libre. Entonces buscaré algo más grande a lo que le tema. Sanyara sacrificó su vida para salvar la mía. No viviré la vida que me dio. Sin él yo no podría. Ni mi hija ni yo estaremos sin Sanyar. Aunque tenga que vivir para siempre como fugitiva, no dejaré al hombre que amo. ¿Entendido, Yedis y Zikli? Ya déjame tranquila. No te quiero dentro de mi vida. Quiero protegerte de ti misma. No de aquí ni Karaman ni de Sanyar. Yo puedo protegernos a ambos. Mientras no nos estorbes. No te quiero. No te quiero. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Ella se encuentra de buen humor? Gracias por ver el video. ¿Señora Feride? ¿No cree que es más fácil preguntar quién toca en lugar de disparar? Vaya, vaya, vaya. Pero sí es el nieto de aquel hombre cruel. Vaya sorpresa. Tu abuelo te envió aquí, ¿cierto? Nada de eso, señora. Está preso. Por supuesto que sí. Espero que se esté pudriendo en la cárcel. Señora Feride, el amor con el que se expresa de mí... No te atrevas, muchacho. No lo hagas. No te atrevas a usar la palabra amor y a tu abuelo en la misma oración. ¡Oh, juro que te vuelo la cabeza! Piedad, señora. Piedad. Solo... Vine por ayuda. ¿Te parezco piadosa? Pídele ayuda al cielo, no a mí. ¡Es su sobrino! ¿Cuál de todos? El señor Sanyar. Quizá no sobreviva. Sabemos que Sanyar no puede morir tan fácil. Con ese brebaje que ingirió, va a estar bien. Por favor, señora. Hablo en serio. Cayó de un precipicio. Tiene todo fracturado. Mira, lo envolví en la piel de res, pero... Me equivoqué con el remedio, aunque no sé por qué. Está ardiendo. Si no viene, morirá. No soy ambulancia. Llama a emergencias y te ayudarán. No podemos hacerlo. No ir al hospital. ¿Por qué no puede? Voy a adivinar. ¿Ese hombre se cayó por huir de la ley? ¿O quizá por tratar de escapar de los hombres a quienes estafó? ¿Eso fue? No. Cuando quiso matar al hombre que lastimó, a la mujer que ama, cayó del precipicio donde voló el ave bicolor. ¿La hija del embajador? Dicen que cuando regresó, encontró al idiota de Sanyar, casado con la hija de Atike. ¿Es cierto? Sí, es cierto, es cierto, todo es cierto. Pero no tenemos tiempo. Se lo suplico, vayamos a curar a Sanyar. Por mí que se muera. Que sabe, vuele y que se libere de él. Se está muriendo. ¿Qué clase de persona es usted? Al diablo con Sanyar. Yo no pienso cuidar al hijo de Jalice. ¡Que se vaya el diablo! ¿Le pusiste masa madre a la piel? Sí, 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 sí. Lo hice, lo hice. ¿Sí va a ayudarnos? Obvio que no. ¿Y le untaste miel a Sanyar? Sí, seguro. La saqué directo del panal. ¿Vendrá con nosotros? Ya no insistas. ¿Le agregaste la cáscara de huevo a la miel? Sí, por supuesto que la agregué. Si va a ayudarnos, hágalo bien y venga ahora. No sirve de nada que hablemos aquí afuera. Hágalo, se lo suplico, señora Feride. Mire. Sanyar tiene una hija con el ave bicolor. Es un hermoso ángel. ¿Cómo usted? No puede perder a su padre. Ya veo que eres alguien tan generoso como tu abuelo. Sabes convencer a la gente y cómo llegarles al corazón. Está bien. Trae a Halise y nos vamos. Halise, ven aquí, vamos. Halise, vamos. Ven. Ven aquí. Ven, ven, ven. Ven, ven. Elván. ¿Ah? Llévala a la cama. Su madre llegará tarde. Oiga, suegra. Ya que Caramán no aceptó retirar su declaración, bueno, Nare me dijo que prefiere irse a su casa por cuestiones de seguridad. ¿Usted comprende? Ah, sí. Anda, llévala. Eso es. Con cuidado. Mi princesa. ¿Cuál es la princesa? ¿Cuál es la princesa? Prepara el baño ahora. Quiero ducharme. No podía dejar a mi nieta y no soporto el olor a hospital. Suegra, ¿por qué solo le dirá a usted la razón por la que cayó? También quiero saber. Hay cosas que no debes escuchar, Elván. Anda, llévala a dormir. Anda. Buenas tardes.